Siete instituciones del sector social impulsan el desarrollo de un modelo de inclusión para 45 personas con enfermedades mentales en la parroquia de Rumiñahui de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. No podemos hablar de el buen vivir en nuestro país si dos millones de ecuatorianos tienen una situación difícil que no está realmente bien atendida. Científicos del proyecto Prometeo evaluarán y analizarán a las personas que padecen esta enfermedad en tres etapas. El diagnóstico, es decir, los antecedentes médicos, sociales y familiares, la rehabilitación y la terapia que comprende la atención médica y el fortalecimiento de sus destrezas, y la inserción social, comunitaria, familiar y económica. Nosotros vinculamos a expertos de altísimo nivel mundial, tanto extranjeros como ecuatorianos que residen en el Ecuador. El objetivo es a futuro la eliminación de los hospitales psiquiátricos por la implementación de centros de atención integral. No toda enfermedad debe llevar a un ciudadano a enclaustramiento. Es una patología muy prevalente, es decir, podríamos decir que uno de cada diez personas tienen problemas de salud mental que no necesariamente han sido diagnosticados. Un problema que ayudará también en los procesos judiciales, así lo explicó Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura. Si han cometido una infracción o han violentado el derecho de alguna persona o han incumplido una ley, merecen un tratamiento desde la perspectiva de salud. Actualmente la Organización Mundial de la Salud establece que el 15% de personas en el mundo padecen algún tipo de enfermedad mental, una patología que en próximos años formará parte de las diez enfermedades principales en la humanidad. El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Fanilara, Ecuador TV. Gracias. desde